Venían bajando del cerro en su huaco cimarrón Huyendo de aquel tendiente, llamándote a un pelotón Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota en el barranco del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparo la emboscada a la orilla del camino Se metió dos pericasos, también un trago de vino Van a saber estos vatos, quién es el viejo Paulino Se oye el tropel de caballos por el cañón del olvido Paulino se la jugaba y siempre salía vivo No más saló el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo en su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna ¡Gracias! 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 Gracias.